Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Justina Serrano, ocupo el puesto de posicionamiento de producto en la región al norte, que abarca el norte de Córdoba, Villa María y San Francisco. Bien, aquí en Villa María están presentando, al menos en lo que respecta a estos ensayos, tenemos dos nuevos tipos de productos, contanos de qué se trata. Así es, en este ensayo demostrativo agronómico tenemos dentro de nuestra paleta de híbridos, los híbridos de grano y también nuestros clásicos híbridos de silo. Y además a esta paleta de híbridos de silo, que es el Expertise de KWS, presentamos también dos nuevos híbridos que por ahora son experimentales, con una premisa de lanzamiento para la campaña que viene, que se llaman 995 y 605. Uno es Viptera Full, por lo cual además de aportar la tecnología de biocontrol de plagas, también aportaría ese plus de control de maleza, y el otro es Viptera Solo. Ambos son materiales con destino a silo, por lo cual superan en producción de materia seca y materia seca digestible a nuestro porfolio, a híbridos de nuestro porfolio y también a híbridos de la competencia. Bien, por lo que estamos observando, han tenido un buen desarrollo desde la implantación, ¿verdad? Exactamente, la verdad que están siendo muy prometedores, estamos viendo excelente vigor el nacimiento de los dos híbridos, de los dos materiales, comparándolo también con híbridos de la competencia, híbridos de nosotros, y también, digamos, comparten mucha línea genética con los clásicos híbridos como KM4360, que es un clásico de KWS, por lo cual estamos seguros que en cuanto a aptitud silera son los nuevos híbridos a lanzar en lo que es el norte de Córdoba. Bien, aquí al menos en Villa María esto tiene un fundamento muy especial, por cuanto a veces es lo que busca el productor, ¿verdad? Exactamente, sabemos que acá en Villa María está una de las principales cuencas lecheras del país, por lo cual poder aportar, seguir aportando materiales con destino a producción de silo es lo que el productor busca y que sea víptera y además aporte ese plus para el control de maleza creo que es un combo espectacular y lo que el productor está buscando, el productor tipo. Bien, estos dos productos entonces están llamados a ser para los que realizan actividad fundamentalmente vinculada a la lechería, un producto estrella para la próxima temporada. Sí, nosotros los consideramos como productos estrella, que fueron seleccionados del programa de mejoramiento después de ocho años de ensayos y de testeos en distintos ambientes, podemos considerar que son dos productos que vienen como a cubrir las necesidades que tiene el productor en cuanto a calidad y a cantidad de materia seca para feedlot y para lechería. ¿Este es el primer ensayo que con estos productos hileros están realizando o no? Es la primera, digamos, ya puertas adentro la empresa lo viene probando durante seis o siete años. Esta es la primera vez que el área comercial lo está viendo, se lo está mostrando los clientes y creemos que esa es la manera, irle mostrando poco a poco lo que sale de la cocina para que el productor lo vea en su campo y el año que viene ya lo conozca y lo pueda comprar. Es decir, ¿ustedes creen ya que estos productos seguramente el año que viene van a estar en el mercado? Seguramente el año que viene, sea con este nombre o con un nombre distinto, pero la misma genética y estos años de esta campaña nos van a ayudar a seguir reforzando los datos que venimos acumulando de campañas anteriores. ¿Va a ser uno de los elementos que van a demostrar en estos lotes el próximo mes de enero? El próximo mes de enero nuestra idea es hacer una jornada demostrativa con algunas instancias de picado en el momento para que el productor vea que de verdad estos híbridos con este porte, este diámetro de caña, este tamaño de hoja, de verdad genera esos kilos de materia seca digestible que tanto prometemos en los catálogos. Gracias. 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 Gracias.